buenos días a todos hoy vamos a tratar un tema que es complicado que es el tema de suicidio y antes de empezar con este vídeo de suicidio quiero comunicarme o quiero decirle a cualquiera que haya buscado este tema porque esté pensando en suicidarse que no lo haga yo sé que es difícil yo sé que seguramente está sufriendo mucho pero no lo hagas tómate un momento piénsalo habla con alguien a quien le das confianza busca ayuda no tienes por qué pasar por esto y no estás solo solo no lo hagas en este momento te pido que si quieres ver el vídeo si quieres páralo y voy a buscar ayuda no lo hagas y para los demás para los que lo buscamos por temas ya sea que tuvimos experiencias con ese tema que nos ha impactado de alguna manera y que buscan este vídeo y cómo ayudar al final tengo una propuesta espero que ayude espero que ustedes me ayuden a cambiar este tema del suicidio y por supuesto que el vídeo les guste y que resuelva sus dudas el suicidio el suicidio siempre ha sido un tema complejo es un tema que nos llega y nos toca en lo más profundo de nuestro ser es difícil concebir nosotros como personas aparentemente normales como una persona podría llegar y quitarse la vida nos ha impactado tanto social y culturalmente que hemos tenido representaciones en todos los medios artísticos acerca del suicidio y evidentemente todas las personas que han sido expuestas o que hemos experimentado de alguna manera con este fenómeno es realmente algo que te afecta y que modifica tu vida para siempre ya sea que la persona haya muerto o continúe con vida no hay vuelta atrás después de este de que este fenómeno aparece ahora qué tan importante es en el mundo se estima que 800 mil personas se suicidan cada año o sea lo intentan y mueren debido a esta causa más o menos esto equivale a una cada 40 segundos sin embargo por cada persona que sí lo consiguió de estos 800 mil muertos 20 más lo intentaron y no murieron esto es esto es estimado que varía de país a país pero nos da más o menos 16 millones de personas al año que tienen alguna intención suicida o alguna conducta suicida de los cuales algunos quedan con secuelas muy muy leves desde solamente cicatrices o una mala experiencia una mala noche en el hospital hasta personas que pueden quedar con una grave discapacidad con graves problemas de salud del resto de su vida el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años ha aumentado su incidencia y su prevalencia año con año y no parece estarse deteniendo en la mayoría del mundo a pesar de que hay países que han desarrollado ya estrategias para controlar este fenómeno la gran mayoría no estamos en ese momento no tenemos toda una estrategia y no estamos mejorando y el 75 por ciento de todos los suicidios de todas las personas que mueren de manera auto infligida el 75 por ciento es en países en vías de desarrollo esto sigue siendo una enfermedad especialmente de los pobres por diferentes causas entre ellos desde los problemas económicos propios del individuo que se suicida hasta la falta de un sistema de salud que pueda apoyar y de un sistema social que pueda apoyar y proteger a estas personas la incidencia es mayor en hombres sin embargo varía del país hay países en los cuales es prácticamente igual o es menor incluso en hombres por ejemplo en china o en algunos países de asia sin embargo en la mayoría del mundo es más común en hombres que en mujeres y esto por causas culturales y sociales parte de la raíz de este problema específicamente para los hombres es justamente esta cultura de que el hombre no se queja el hombre no llora el hombre no acude a pedir ayuda a algún lado y tiene que salir adelante solo y hay situaciones tan extremas como por ejemplo nuestro país méxico en el cual por cada mujer que comete suicidio cuatro hombres se suicidan entonces es una es un radio de cuatro a uno es muy muy importante esta patología en hombres sobre mujeres en estos países y este fenómeno se repite en muchos lugares todo norteamérica es mucho más común en hombres que en mujeres tres a uno más o menos en otras partes de sudamérica como argentina también es bastante más frecuente en hombres que en mujeres y en general en todo el mundo podemos encontrar un fenómeno similar y algo muy importante y algo que quiero dejar claro y que es la parte central de toda esta plática de todo este vídeo es que el suicidio se puede y se debe prevenir necesitamos tener estrategias necesitamos encontrar a estas personas y necesitamos ayudarlos en estos momentos de sufrimiento ahora la razón por la que no lo prevenimos muchas veces la falta de información y los mitos que tenemos en cuanto a esto algunos de los mitos los enumeró aquí aunque por supuesto hay muchos más pero por ejemplo la gente piensa que si se habla de suicidio las personas que están hablando de suicidio no lo dicen en serio o lo dicen para manipular cuando la gran mayoría de las personas que se van a suicidar dicen que se quieren suicidar lo informan lo comunican con las personas que están a su lado y que lo rodean y muchas veces muestran signos muy evidentes de que están considerando suicidarse sólo no se los no no se los tomamos en serio y ese puede ser un error fatal otro mito que piensa la gente es que el suicidio no da advertencia ser repentino entonces que no lo podemos ver venir que no lo podemos prevenir eso también es falso más del 80 por ciento de los pacientes que se suicidan dieron indicios claros o incluso dijeron que querían suicidarse el siguiente es que la persona que se quiere suicidar no puede convencerse de no hacerlo esto también es un grave mito la mayoría de las personas o un porcentaje importante de personas se suicidan lo vamos a ver un poco más adelante en momentos impulsivos de gran sufrimiento de crisis emocionales financieras políticas incluso sociales etcétera y estas personas especialmente las que tienen este componente impulsivo cuando lo detectamos y los ayudamos no solamente podemos lograr que se fueran sino que no recaen en estas tendencias suicidas una persona que se intenta suicidar lo volverá a hacer hasta que lo logre también es un mito muchas personas que nosotros los ponemos en estas estructuras de apoyo social y en estas estructuras de apoyo por ejemplo en su salud mental no vuelven a intentarlo no vuelven ni siquiera a pensar en el suicidio y si lo llegan a pensar por estas estrategias de protección no caen de nuevo en el suicidio o en intentar todas las personas que se suicidan tiene una enfermedad mental esto también es un mito la gran mayoría no tienen una enfermedad mental y a pesar de que por supuesto la depresión y algunas otras enfermedades mentales son un factor de riesgo importante muchos no tienen enfermedades mentales y otra no se debe hablar del suicidio porque puede motivar esto es justamente al contrario el hablar del suicidio no sólo no lo motiva sino que dar información certera verás y a la persona correcta de la manera correcta es una herramienta extremadamente importante para empoderar a esa persona y que no cometa suicidio que no lo considere que se cuide y que tenga las estrategias para saber cuándo está sufriendo cuando tiene problemas y acudir a pedir ayuda quiénes son los que están en peligro qué personas son las que más tienen riesgo de cometer un suicidio por supuesto alguien que ya lo intentó antes corre un riesgo mucho mayor entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos con ellos los que tienen enfermedades mentales hay varias que pueden aumentar el riesgo de suicidio evidentemente las más importantes o las más conocidas es la depresión pero otras como el trastorno bipolar la esquizofrenia etcétera pueden también aumentar el riesgo de manera importante el uso de alcohol y otras sustancias simplemente el alcohol está implicado en el 22% de todos los casos de suicidio entonces este abuso del alcohol muchas veces motiva a la persona de nuevo hablando de la impulsividad en que tome esta acción vamos a ver que el uso de alcohol va a unirse especialmente al factor de riesgo de desesperanza en la cual una persona que si estaba triste que si le fue mal que si tiene estas crisis emocionales o sociales o económicas intensas cuando empieza a consumir alcohol otras sustancias también pero especialmente alcohol empiezan a tener una desesperanza asociada empiezan a tener ya no sólo el problema sino que no ven la salida se vuelven más impulsivos y en ese momento es cuando cometen el suicidio ya que vemos que la pérdida de empleo o alguna otra crisis financiera son importantes factores de riesgo aunque también aquí podemos incluir pérdidas románticas incluso pérdidas sociales pérdida de un familiar o un ser amado todos esos son factores de riesgo muy importantes para el suicidio la desesperanza como una manifestación psicológica esta idea de que a futuro las cosas no van a mejorar no pueden mejorar o se alcanzó ya una cumbre y ya solamente va a ir en declive nuestra vida y nuestras oportunidades es otro factor muy importante el dolor o enfermedad crónica también predisponen a que una persona cometa suicidio de hecho ahorita es muy sonado el caso de esta atleta de las olimpiadas paralímpicas en los cuales ella tiene ella es una atleta evidentemente está participando pero ella ha dicho que pasando estas olimpiadas de río 2016 planea suicidarse debido al dolor tan intenso que sufre en su vida y a esta noción de que no va a mejorar de que los tratamientos no han logrado controlar su dolor y quiere que se acabe este sufrimiento entonces justamente estas personas que no tienen una enfermedad controlada o que tienen dolor intenso crónico pueden estar en riesgo porque evidentemente quieren detener ese sufrimiento una historia familiar de suicidio también es un factor muy importante predictor si alguien más se suicidó ya sea por esta pérdida de que se acaba de suicidar mi familiar entonces yo también caigo y me suicido y también por supuesto también nos habla de factores genéticos y biológicos que a lo mejor estaban presentes en este familiar y también yo tengo alteraciones en la serotonina y en la dopamina que son las más implicadas aunque hay muchas otras pero entonces si alguno de mis familiares se suicidó yo tengo un riesgo más elevado y también pertenecer a grupos vulnerables estos grupos vulnerables son básicamente las personas que tienen estos factores de riesgo que ya mencionamos desde crisis económicas o financieras problemas sociales algunos antecedentes biológicos etcétera cuáles son los grupos vulnerables que más fácilmente hemos identificado uno de los importantes son los migrantes y los refugiados estas personas que en situaciones extremadamente duras tienen que cambiar de cultura y tienen que separarse muchas veces de su familia y de toda su sociedad evidentemente tienen un riesgo grande los grupos indígenas y las minorías en general en los países debido a este estigma social y esta discriminación de la cual sufren todo el tiempo los lleva también a un riesgo elevado evidentemente todas las personas con preferencias sexuales no heterosexuales constituyen también riesgo desde los homosexuales transexuales intersexuales y todos los demás tiene un riesgo bastante elevado especialmente la población transexual de sufrir depresión y específicamente suicidio los jóvenes estamos también en riesgo quedamos que la edad de presentación es de los 15 a los 29 años y evidentemente es porque confluyen mucho en estas poblaciones todos estos factores de riesgo desde las dificultades económicas hasta las dificultades sociales el bullying que es uno de los principales el bullying o cualquier tipo de violencia sexual emocional física etcétera se predispone a tener estos episodios y a caer en el suicidio y constituye un factor de riesgo tremendamente importante ahora si nosotros tuvimos que dividir los factores de riesgo que tiene una persona nos podríamos dividir principalmente en cinco cinco categorías grandes y en base a eso podemos generar algunas estrategias de prevención cuáles son las categorías de factores de riesgo pues tenemos riesgos en el sistema de salud que en la sociedad en la comunidad en la que está el individuo en sus relaciones y a nivel individual vamos a verlas brevemente el sistema de salud el principal es una barrera al acceso en al sistema de salud todas estas personas que no pueden tener acceso principalmente a la salud mental pero también a otras estructuras de la salud por ejemplo manejo de dolor por ejemplo enfermedades crónicas por supuesto si no tienen manejo está la peor tratada su patología sufren más y corren más riesgo de suicidio y en la sociedad en general el acceso a los medios de suicidio el yo tener por ejemplo si quiero estudiar una pistola que sea muy fácil conseguir esa pistola es un riesgo muy importante cuando los medios de comunicación masiva comunican de manera inapropiada la información acerca de los suicidios ya sea glorificándolo o dando información muy detallada de los mecanismos del suicidio o romantizando o generando esta idea romántica perdón de el suicidio muchas veces favorece que especialmente los jóvenes que ya vemos es una población de riesgo sean más propensos a este suicidio y el estigma asociado a buscar ayuda esta es una de las razones por las cuales es más común en hombres en nuestra comunidad qué cosas pueden favorecer que se presente esta conducta el desastre la guerra y el conflicto evidentemente por este estrés psicológico físico y el abuso que todo esto conlleva la aculturización o está adaptarse a estas nuevas culturas por ejemplo los migrantes y en los refugiados que está asociado a todos los demás problemas sociales y financieros la discriminación y el trauma y el abuso también son extremadamente importantes en nuestras relaciones el estar aislado y no tener estructuras de soporte social y tener problemas o dificultades en nuestras relaciones evidentemente también favorecen esta conducta de suicidio y a nivel individual ya quedamos uno de los más importantes es los intentos previos de suicidio las enfermedades mentales el uso de alcohol especialmente de manera dañina pérdidas financieras y de trabajo la desesperanza el dolor crónico y alguna otra enfermedad crónica la historia familiar de suicidio y factores genéticos y biológicos qué podemos hacer en cuanto a estrategias de prevención aquí también lo podemos dividir en categorías pero aquí son principalmente tres unas son medidas universales o sea estas afectan a toda la población en general otras son selectivas para ciertos grupos vulnerables y por último las indicadas que estas son para el individuo este individuo con ciertos factores de riesgo cómo puede disminuir su riesgo en las universales tenemos que necesitamos como país y como comunidad e incluso como mundo una política bien establecida para salud mental políticas para reducir el consumo de alcohol especialmente este consumo excesivo necesitamos asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud y al sistema de salud en general necesitamos restringir los medios de acceso a estos medios de suicidio desde las armas hasta por ejemplo poner barandales donde la gente salta hasta que la gente no pueda conseguir tan fácilmente los medicamentos o las toxinas que usan para suicidarse etcétera que esto va a ser especialmente importante en estas personas que cometen suicidio de manera impulsiva en estos momentos de estrés agudo muy muy intenso si nosotros restringimos su acceso tienen tiempo para pensarlo y muchas veces ya no cometen suicidio generar en los en las redes sociales especialmente y voy a hablar un poco más a fondo más adelante de este punto porque las redes sociales reporten de manera responsable y compartan información educativa y de apoyo a las personas que están pensando suicidarse es esencial para la prevención y evidentemente educar a la población y educar a los especialmente a los proveedores de salud y a los que vamos a llamar guardianes un poco más adelante para los grupos de riesgo evidentemente necesitamos intervenir en estos grupos de riesgo buscar a los sujetos que están más en riesgo y generar estrategias con ellos para salvarlos o recuperarlos y que no siga progresando necesitamos entrenar a estos guardianes que voy a mencionar más adelante que es básicamente las personas que están más en contacto con las personas que se suicidan y con estos grupos de riesgo y tener estas líneas de apoyo líneas telefónicas usualmente de apoyo en crisis justamente cuando esta persona tiene estrés agudo y de manera muy muy particular necesitamos seguir a las comunidades que tienen estos problemas y especialmente los pacientes que ya tuvieron un intento de suicidio necesitamos seguirlos monitorizarlos y ver que se están recuperando necesitamos identificar y manejar como personal de salud la conducta de suicida y la que nos está sugiriendo que el paciente se va a suicidar o la persona o el familiar se va a suicidar y por supuesto también tener esta misma diagnóstico y este mismo seguimiento de las enfermedades mentales en general y del abuso de sustancias y especialmente de alcohol ahora cuáles son los principales métodos por los cuales las personas se suicidan tenemos que el número uno y este es responsable del 30% de todos los suicidios es el consumo de plaguicidas esta estadística es tan grande debido a y nos muestra quiénes son los que se están suicidando muchas de las personas que se matan a través del consumo de plaguicidas son gente que vive en el campo justamente que trabaja en el campo y que tiene acceso a estos plaguicidas mientras que hay otros países especialmente más desarrollados en los cuales el ahorcamiento y el salto son extremadamente importantes las personas que se es muy fácil que una persona se cuelgue se ahorque entonces por eso se busca mucho este método las armas de fuego son otro mecanismo importante pero este es principalmente en eeuu ahí la mayoría de los suicidios son debido a arma de fuego y esto es por la facilidad con la cual se consiguen estas armas de fuego y de hecho muchos países que antes tenían acceso sencillo a armas de fuego han empezó a implementar programas en los cuales tú no puedes conseguir un arma de fuego hasta que pases un periodo de verificación en el cual checan antecedentes penales psicológicos y psiquiátricos financieros etcétera y se ha visto que con estos programas en los cuales restringen un poco el acceso a las armas la tasa de suicidios disminuye de manera importante por lo menos asociado a armas de fuego y en europa por ejemplo el consumo de medicamentos es uno de los predilectos para suicidio de igual forma ahí la prescripción el control sobre la prescripción ha generado que disminuya la tasa de suicidios con este mecanismo y de nuevo el restringir el que nosotros quitemos estos mecanismos el que la gente ya no puede accesar tan fácilmente es especialmente útil en los suicidios que son impulsivos en los que están asociados a patologías mentales o alguna otra cosa o incluso a maltrato físico y psicológico o sexual crónico no tiene un efecto tan grande ahora cómo podemos prevenirlo cómo hacer que las personas se suiciden menos o que tengamos menos este problema primero los factores protectores necesitamos cultivar relaciones fuertes no aislarnos de nuestra sociedad de nuestra familia de nuestros amigos incluso en la depresión o en estas crisis existenciales necesitamos mantener estas relaciones fuertes porque van a protegernos otro factor muy muy importante en la protección son las creencias espirituales fuertes y aquí solamente pongo entre comillas o entre paréntesis que son creencias espirituales carentes de estigma porque evidentemente hay creencias religiosas que estigmatizan justamente el buscar ayuda el buscar tratamiento médico y el decir abiertamente sabes que he pensado en suicidarme he tenido esta idea de lastimarme siempre el estigma y siempre lo que dificulta la búsqueda de ayuda aumenta el riesgo de que una persona se suicida entonces a pesar de que las creencias espirituales fuertes pueden protegernos también pueden ser un arma de doble filo y generarnos o ponernos en más riesgo el que estábamos antes y el estilo de vida saludable y estrategias de resiliencia desde hacer ejercicio comer saludable ver a algunos amigos salir relajarse hasta hacer ejercicio han mostrado que son protectores para este fenómeno del suicidio qué otras cosas podemos hacer que estas son cosas ya más encaminadas a políticas públicas ya quedamos que restringir el acceso a los medios de suicidio puede ser importante en algunos medios la educación es importante siempre el hecho de que la población y especialmente el personal de salud y estos guardianes puedan estar entrenados para detectar a una persona que se va a suicidar genera una protección intrínseca ya en esa población los lineamientos para redes sociales y medios de comunicación en cuanto a su forma de comunicar el suicidio y de educar a la población y para esto voy a hablar también más al final del vídeo la reducción o las políticas para reducción al consumo de alcohol y en general nuestra propia reducción del consumo especialmente en situaciones de crisis también puede salvar una vida la capacitación del personal sanitario ya lo mencioné un poco el seguimiento a personas que intentaron suicidarse y por supuesto el establecimiento de líneas de ayuda especialmente en estos momentos de crisis o incluso líneas de suicidio estas líneas son baratas en general y pueden generar un impacto bastante grande ahora vamos a hablar de los guardianes quienes son los que nosotros necesitamos entrenar para que puedan identificar a una persona que está en riesgo de suicidio y que puedan intervenir de manera apropiada para salvar la vida a esa persona evidentemente todo el personal de salud es esencial médicos enfermeras paramédicos etcétera todos deben estar perfectamente bien entrenados y deben tener la sospecha de que una persona pueda obtener una enfermedad mental o un abuso de sustancias o por el por una crisis estar cayendo o estar dirigiéndose hacia este camino peligroso que es el suicidio los maestros son también igualmente esenciales en esta estructura de prevención porque porque justamente están expuestos todo el tiempo y conviven con uno de los grupos más vulnerables que son estas personas jóvenes la policía en general los policías también porque muchas veces ellos son los que reciben los llamados por intentos de suicidio o algún otro tipo de violencia y el estar prevenidos y el saber que el maltrato físico sexual psicológico puede llevar a la otra persona a suicidarse muchas veces favorece el contacto con los otros miembros de esta estructura de prevención y puede hacer que se genere una intervención oportuna los trabajadores sociales también están evidentemente implicados en todo este proceso y por último los líderes espirituales de de nuevo de cualquier religión de cualquier grupo espiritual mientras no tengan esta actitud de juzgar a la persona y sea únicamente de ayudarla y demostrar soporte junto con los otros pilares de este de esta estructura o de este aparato de prevención estos son los guardianes estos son las personas que deben de estar pendientes y entrenadas para detectar quiénes son los miembros vulnerables y generar intervenciones oportunas para prevenir el suicidio y por último necesitamos identificar de y tratar de manera temprana cosas como enfermedades mentales y enfermedades en general asociadas a dolor crónico drogodependencia trastornos emocionales agudos entre otras cosas y si quieren más información chequen por favor esta publicación de la OMS está muy muy buena y está muy completa y es básicamente se llama preventing suicide muy importante qué más podemos hacer pues déjenme comentarles qué otra cosa podemos intentar ok cuál es la idea que tenemos para cambiar esto el suicidio recientemente youtube ha estado jugando un poco con su algoritmo específicamente lo ha hecho para el tema de el terrorismo y la supremacía entonces ellos tienen la estrategia de que cuando alguien busca temas específicos para por ejemplo reclutamiento de isis esas personas que buscan vídeos de ese tema son redireccionados a vídeos de información educativos y de personas que han abandonado estos grupos todo lo que estamos pensando es evidentemente yo no tengo nada nada que ver con youtube más que hago vídeos aquí entonces iniciamos una petición en change punto org en la cual le pedimos a youtube que por favor cambie su algoritmo para que cuando una persona busque suicidio o hacerme daño o alguna otra cosa relacionada identifica a esas personas y la redireccione a vídeos de educación y a vídeos de auto de apoyo y de soporte esto con la esperanza de que justamente tantos jóvenes que estamos aquí en youtube tantos de ellos están expuestos específicamente o en riesgo para cometer suicidio entonces hay que encontrarlos y hay que ayudarlos lo antes posible no puede ser que tantas personas la estemos perdiendo por algo como el suicidio algo para la cual ya hay información especialmente buscando y si quieren ustedes también lo pueden buscar suicidio en youtube en español creo que en inglés el programa no es tan grande pero en español la mayoría de los vídeos que aparecen no son para nada útiles en una situación como es todo lo que vamos a hacer es una petición en change punto org les dejo los enlaces y les dejo también en la descripción del vídeo del enlace para que firmen la petición le llegue la petición a youtube y puedan cambiar este algoritmo para proteger a estas personas que están en riesgo y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo firmen la petición y compartan la información y